¡Colgados del Aro! Desde que estamos tú y yo, vamos bien Yo creo que vamos un 2-2 o un 3-1 Igual, no sé Toñi me sustituyó una vez que también ganasteis Bueno, sí, 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 sí A ver, eh, Anthony Elige Oye, eh, el chat No, ya Los emotes Venga, vamos A ver, venga, concentración Hay que decidir Qué largas son, de verdad Las pistas tienen que ser más pequeñas Esta no está mal Yo no sé si va a acabar Esta es muy fácil Mira, mira la segunda No tiene muy presente este Bueno, puede ser Sí, vale Joder, macho Bueno, igual, no sé ¿Eh? 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 No está así, pero es que estás, tío ¿Cómo fue? No, no, no sé De Madrid al Barça Pero, ¿qué han pedido? ¿Esto quién es? Esto va a ser Esto va a ser Vamos a preguntar Yo creo que lo lazo Cuando salga esto Lo doy Vamos a leer Estamos jodidos Pero igual ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Sí, Jessica Sí, sí Estamos jodidos A ver Joder, pero es que Bueno Es que este Está Son buenas Pero ¿por qué aquí? Es que esto lo tiene él muy presente Porque no hemos hablado mucho Entonces, claro Que te lo van a la primera Esa es la más fácil Y son muy largas O sea, tenemos de todo Tenemos una que es telegráfica Sí, vamos a empezar con esta Ya que La pesada para el medio Y dejamos esa para el final Venga Venga, la moneda, Ciro ¿Va a pasar este momento de silencio? Venga Ciro Moneda, por favor ¿Qué queréis? ¿Catedral o número? Tú eres de números Yo con Toñini elegí catedral Catedral, venga Catedral Es que no veo, tíos Estoy sin gafas Número Número Entonces Hemos dicho catedral vosotros ¿Qué queréis? ¿Campo o saque? Empezáis preguntando vosotros Sí, empezáis vosotros Esto lo manda Lo manda Fidel López Fidel López Es una pista ya, eh Fidel López Fidel López lo manda Primera pista Segunda ronda del draft Del año 2008 Vale Es que cuando Daimiel me mira fijamente Escuchando Puedo ver Como en Matrix Cifras Números Nombres Margasol Segunda ronda Draft del 2008 Venga Margasol De la ronda del 2008 Dos Quinteto ideal De la Euroliga Dos años consecutivos Quinteto ideal De la Euroliga Quinteto ideal de la Euroliga Dos años La verdad es que tiene un historial Este chico, eh Ay, mucho chico O chica Alguien del Madrid Drafteado 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 con C Americano o extranjero Pero no Podría ser Tavares La tercera es Demasiada Sí, sí Con la tercera Con la tercera La tenéis que sacar No, quinto Tuedo ir Sergio Yusko 2008 Tercera Tres Está ya Campeón de la NBA Con tres equipos distintos Hostia Campeón de la NBA Con tres equipos distintos No, no Han leído algo mal No, no Menos mal que Luis Hay un error Hay un error grande Hay un error Que ahora cuando os expliquemos Nosotros Hemos pensado Que era un error Pero luego hemos dicho No, no puede ser ¿Cómo se van a equivocar Como se van a equivocar Hasta cañonas Que no tienen otra cosa Que hacer durante la semana Que hacer el indicio Vaya Vaya A mí me sonaba raro Pero Digo ¿Qué? ¿Vais a cambiar la pista o qué? Ah, mantenemos el jugador Ah, vale, vale Si no tenemos más tarjetas Entonces, ¿cómo quedan las pistas? O sea, ha sido un error de Ha sido un error de transcripción Sí, bueno, si queréis Vamos un poco Si la pista, digo Depende de dónde sea el error de la pista No, la ronda de la pista Es en esa Vale, es buena No es campeón Es buen cambio Se acerca Es buen cambio Se acerca pero no es No es En la pista era campeón de la NBA Con cuatro equipos distintos No, no, no Queda con tres Y es verdad que la pista es incorrecta Sí Mido dos dieciocho Y peso ciento dieciocho Que lo de la NBA era un error Que no existe eso O sea, el error A ver, la tercera pista Que es campeón de la NBA Con tres equipos distintos Olvídate No existe No existe No ha sido campeón de la NBA Ha sido un error No, no Esa pista no está bien Claro No Igual es Igual puede ser campeón de la NBA Con dos equipos distintos Pero la pista no es esa La pista de tres Volver a empezar Por favor La pista de campeón de la NBA Con tres equipos distintos No Pero La pista esa No consta Las tres pistas No quiere decir que no sea Pero no consta No Bueno, pero si estamos leído Pero es que nos están preguntando Y estamos contestando Si es que yo no sé quién es Si no, lo conozco A ver No sé si ha ganado otra vez Segunda ronda del draft Del año 2008 2008 Segunda ronda del draft Quinteto ideal de la Euroliga Dos años consecutivos Y luego Campeón de la NBA Con tres equipos distintos No Eso no Vale Entonces la tercera Mido 2,18 Y peso 118 kilos Qué difícil está siendo Joder, de verdad Es de esa Puede ser de esa Qué difícil De 2008 Puede ser Yo creo que mide más, ¿no? 2,18 solo Mariano Dos Quinteto ideal de la Euroliga Dos años consecutivos Y campeón de la NBA Tú cállate No, no, no Bueno, ya Pero igual a lo mejor No ha sido tres veces Pero puede ser Otra vez Otra vez Pero la pista que está mal Es la frase entera Campeón de la NBA Con tres equipos distintos Pero que eso no No tiene cabida esa pista No tiene cabida O sea, no tocaba aquí Bueno Nosotros lo único que podemos decir Es que no ha sido campeón De la NBA Con tres equipos distintos No lo sabemos Simplemente que la pista Sí Sí sabemos que no ha sido Campeón de la NBA Con tres equipos diferentes Si es que no le conozco Bueno, pero que aunque no le conozcas Yo te digo que no es Vale, vale 33 años Me sigo de ti 34 33, 34 años En Euroliga Quinteto ideal Pero claro, 2-18 Es un poco más En Euroliga cuando ha estado Sí Dos veces en el Quinteto Mejor Quinteto ¿Qué? Bueno, vamos a decir un nombre Si estamos en la tercera No, pero espera, espera Es que 2-18 Tabares Hay que avanzar, eh Tabares son 2-18 Tenemos programadas Sí, a las 9 Tenemos partidos Juan, la chica Venga, vamos a decir Un nombre Venga Atención Paco, atento ¿Qué pasa? Hay que haber dicho un nombre Eh No te cuadra, ¿no? Venga, va Pero ya es que si no tenemos otro ¿Con quién ha sido mejor Quinteto? Partizán Mariano No 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 Cuarta Posible Como Figo y Ronaldo Pero al revés Como Figo y Ronaldo Pero al revés O sea, se fue del Madrid al Barça Ante Tomic No Como Como Figo y Ronaldo A mí me flipa De verdad Cuando de repente Con cualquier cosita Son capaces De descubrir un mundo Es la hostia Cuadra por ¿Quién más hay? Son muy buenos Son muy buenos Quinteto de la Euroliga De esa edad Sí Ante Tomic Ante Tomic Sí, señor Es que son No tenemos Tenemos muy pocas posibilidades Pero bueno Vamos a ver Venga, concentración Concentración Venga, va Son los mejores Son los mejores Dos puntos Dos a cero Vamos a ver Sí Sí Venga Esta pregunta la hace Leandro Santi Esteban Hemos dicho quién había No Santi Esteban Sino Santi Esteban Leandro Santi Esteban De los Santi Esteban No Santi Esteban Sino Santi Esteban Buena pista eso Buen detalle Leandro Leandro Primera pista Volmaro Estaba presente En los 81 de Kobe Sería demasiado fácil Que fuese Calderón ¿Qué es eso del 81? No, no, no Vamos a ver ¿Qué quiere decir? Es una posibilidad Es que estaba, ¿no? Sí, sí, claro ¿Qué es eso del 81? Cuando mete 81 puntos Ah Eso Es que me pide Me pide Me pide Me pide Y pegar un petardazo aquí Ahí está No puede ser ¿Eh? No puede ser, ¿no? Cinco Bueno, pero ojo, ¿eh? Estuvo Estuvo Yo el único El único que sé que estuvo Fue este Aparte de Kobe Bryant Porque en aquella época Además Yo creo que Era la época de ¿Pau estaba? No, yo creo que Pau no estaba Era pre-Pau Pre-Pau O post-Pau Pre-Pau, ¿eh? Pre-Pau o post-Pau Pre-Pau o post-Pau Mira Estamos en un punto de nuestra carrera Que te mereces tomar riesgos Sí Yo creo que no va a ser Yo creo que tampoco Pero te lo mereces No, es que es demasiado fácil Si quieres, a ver No, vamos a dejar otra pista Claro que Un 4 4 estaría bien 4 puntos estaría bien Para ver si encaja Segunda, vale Segunda pista De Leandro Santi Esteban Sí No Santi Esteban No Santi Esteban Con E Intercalada 14 temporadas En NBA En 8 equipos Joder Son noches Son muchísimos equipos Bueno, es que ha estado En muchos equipos Venga Si quieres hacemos cuentas, ¿eh? Joder Es que me acuerde A ver Toronto Venga, Toronto Nueva Detroit Detroit Nueva York Es muy bueno 8 son muchos, ¿eh? Eh Cribbeland Cribbeland ¿Cuántos lleváis? 4 Pero tuvo más Yo sé que tuvo más 8 8 8 8 8 8 8 Es que ya tienes mucha Vida de que te cuadre Es que ya es la segunda Es que si esperamos a una tercera Ya, ya Ahora daríamos un golpe Venga, dilo, venga, dilo Que lo mereces José Manuel Calderón José Manuel Calderón Joder 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 Hemos tenido el primer 5 de la historia a mano Joder Pena, tío Cago en la leche Pero 8 equipos, ¿eh? Joder Yo creo que teníamos 8 equipos A ver, ¿sabes más que te acuerdas? Adalas Adalas, es verdad Atlanta Bueno, claro Los Warriors, es verdad Atlanta Y nos falta uno Bueno, pues no es igual Otro Bueno, bueno, bueno Con qué estado de forma, ¿eh? Joder Fíjate que te había dado permiso para hacerlo en los 5, ¿eh? Los 5 Es que era más difícil Venga Vamos Uf Este léelo a tú Le ha dolido Le ha dolido Le ha dolido Venga Lo leo yo que te da pereza Lo manda Herbe Gómez Herbe 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 A ver si es herviojoso Se llama Herbe La verdad que es la primera vez Es la primera vez que escucho este nombre Herbe Gómez Herbe No, leemos una cada una que son muy largas Venga, va Uno Ojo, son muy largas Estad atentos, no nos habéis repetir Son muy largas, es verdad Estad atentos Uno Fui ignorado Y ni siquiera me nombrasteis En el concurso de extranjeros por comunidades A pesar de ser un histórico De los dos equipos En los que jugué en España Y que se enfrentaban Uf Los datos son El concurso de comunidades Herbe Gómez Le ignoramos todos Sí A pesar de ser un histórico De dos equipos En los que jugué en España Y que se enfrentaban en ese momento Entiendo yo Por ejemplo Es verdad que es Es que da pereza hasta leer Vale, venga Vamos al siguiente Va, segundo Mi dorsal en mi selección Era el mismo Que el de Donchich en el Madrid En mis dos equipos ACB Mi dorsal tenía algo más Joder Es que Algo más Sí, sí, sí Así lo dice Algo más Mi dorsal en mi selección Era el mismo Que el de Donchich en el Madrid En mis dos equipos ACB Mi dorsal tenía algo más Algo más La verdad que no me acuerdo Del número de Donchich en el Madrid O sea, ni Ciro ni Lolaso Se acuerdan del número De Donchich en el Madrid Gran pista Con el nueve, ¿no? Yo creo que con el nueve Yo lo he dicho al nueve ¿Eh? Con el siete Sí lo sabía Pero no quería Y luego hizo el doble siete En Dallas Vale Otra más A ver, vendeis la segunda Mi dorsal en la selección Es el mismo Que Donchich en el Madrid Y en mis dos equipos ACB El dorsal tenía algo Algo más Algo más Ah, vale Ahora lo he entendido Ahora lo he entendido Que no lo voy a decir Pero ahora lo he entendido Ah, algo más Tercera En la selección Tercera Esperanza No, porque eso puede ser una pista No digas nada Que tú tengas un nombre Puede ser una pista No, no No digo nada Tercero Pasé Catorce De mis veinte años De carrera en España Considerado Uno de los mejores De la historia De mi selección europea Coma Jugué más de cien partidos Coma Aunque nunca hicimos Nada importante Y nos costaba incluso Estar en las fases finales Hervé Hervé Hervé, tío De verdad Váyatela con Hervé Gómez Gómez Catorce años Catorce años He estado aquí ¿Hombre? Sí 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 ¿Hombre? ¿Qué número llevaba? Gómez ¿Y por qué dice lo de que algo más? Algo más Algo más Algo más Sí Es que puede ser tantas cosas Lo de algo más A ver ¿Vinemos la tercera pista? Claro que sí La leo yo Venga, sí, por favor Pasé catorce Catorce de mis veinte años De carrera en España Considerado Uno de los mejores De la historia De mi selección europea Ahí habría que tener Un punto Y una mayúscula Pero él pone una coma Jugué Además no ponen las tildes En el más Pero no pasa nada Porque eso no te lo corrige El corrector Jugué más de cien partidos Aunque nunca hicimos Nada importante Y nos costaba incluso Estar en las fases finales Bueno, no se les costaba ¿Eh? Es que me... Venga, vamos a decir este nombre A la tercera hay que... Si tienes un nombre hay que decir Hay que decir No es que les costara Es que yo creo que no entraban Bueno Un nombre Venga Axel Herbel Qué tío, qué bueno eso No, muy bueno Ha sido... Oye, y lo agradecemos Con tal de no leer Lo que quedaba Lo agradecemos No, pero es que aparte Claro, Herbé 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 Y manda... Lo había mandado Herbé 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 El A o el B No, teníamos que haber dicho Pedro Gómez ¿Os ha ayudado a saber el nombre De quien lo ha mandado? Sí, sí Herbé Sí, sí, sí No pasa nada Herbé El piojoso Es belga Y se llama Herbé Claro, por eso Te ha ayudado, ¿no? No, les ha ayudado sobre todo Lo de que la selección Le costaba entrar hasta en las fases Con lo cual ahí Y 14 años Selección europea Que no compite Claro Y el 17, efectivamente Algo más Un 7, algo más Acompaña al 7 de Donchich Y algo más Yo por eso lo he deducido Nosotros a la cuarta y a la tercera Bueno, 5-4 5-4 Ganáis 5-4 Venga Con dos puntitos aquí estaríamos bien A ver, dinos Lo manda José Navarro Hombre Cuidado Pepe Navarro Pepe Navarro Pepe Navarro Pepe Navarro Primera pista Venga, va Soy top 40 de la NBA Top 40 de la NBA En puntos, rebotes y tapones Se entiende que de la historia, ¿no? De la temporada Yo en esa O sea, si yo escuchara eso Podría pensar que es O de la historia O de esta temporada Perfecto Vale, duda resuelta Top 40 en cuántas cosas? Puntos, rebotes y tapones Vale, bueno Es que el top 40 son 40 personas Son 40 Ya habéis restringido A 40 si lo supierais Claro, claro Pista número 2, ¿ya? Sí, sí Aparecí en varias series de televisión En varias En varias En varias En varias Series de televisión En varias En varias Dice aquí En varias series de televisión A ver, así que hayan A ver Gente que haya aparecido En películas y series Me ven Saquil O'Neill Denny Rodman Eh... Saquil O'Neill me gusta Denny Rodman me gusta menos Porque en varias Denny Rodman En varias Y series Pones series, no películas Aparecí en varias Aparecí en varias series De televisión Eh... Claro Este... Pau Gasol Apareció en CSI Por ejemplo Y no sé si en 7 vidas No, en 7 vidas Aparecí yo En 7 vidas ¿Sí? Sí, hombre Hicimos un cameo Al uno de los 80 Aparecí en 7 vidas Chetú Chetú Romay Y yo Chetú 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 Romay Y yo Hicimos una Sí, sí Un cameo Fantástico Pausa de CSI Pausa de CSI Pero en el top Estaría Y además Varias escenas Y con frase Sí, sí No, pero Sí, claro Pau en top 40 De puntos rebotes Y tapones Pero no hemos quedado En que el top 40 Es de la historia No lo sabemos Pero como apareció En serie de televisión Tiene que ser alguien histórico Claro Pau Gasol Varias series Es que Varias series de televisión Pero es que Un top A ver Vamos a ver Un momento O sea Si tú estás Entre los 40 En el top Top 40 Top 40 En puntos rebotes Y tapones Claro Con lo cual Tienes que ser un grande Tienes que ser alto Tienes que ser un alto Tienes que ser un Sí Por lo cual A mí Mezclar series de televisión Y altos Y altos Shakil Ony Shakil Ony Es que es verdad que Rodman También podría encajar Y si dicen series en plural Pero es que series Es que no Es que a Shakil Si le veo Que haya aparecido Que haya hecho cameos En serie A Rodman Yo Yo me la jugaría ¿Otra vez? Sí Porque además A poco A poco Que nos den un poquito más Yo creo que lo O sea No vamos a necesitar Una tercera Vale Entendiéndote Vale Ya Diendo lo bien que vamos Sí Que tres puntos Ya estaría bien Bueno a ver ¿Qué es necesario Arriesgar? Tres puntos Ahora mismo Ahora mismo Vamos Vamos 5-4 Pero con esta pregunta Si acertáramos a nos Podríamos 8-5 8-5 Con 8-5 Es prácticamente Es virtualmente Que no hace falta arriesgar tanto Te recuerdo Yo más arriesgaría Que ha habido una queja Ha habido una queja De que son muy fáciles Son muy fáciles Con lo cual Eso también empuja A un hombre A que no sea Dikembe Mutombo Bueno Mutombo Es muy conocido También puede ser También puede ser que las fáciles Fuera una de las que descartáramos Y la primera Pero Yo me la jugaría Cuando dicen eso Es que no es O que es Y nos quieren picar Para que pensemos Que no es Al 50% Sí, claro Yo esperaría una Porque no tenemos el agobio Pero si te hace mucha ilusión Hacer 2-4 seguidos Ya, pero es que una Claro Es que ya con una Nos ponemos 7-5 Le sacamos 2 de ventaja La ventaja está muy bien A ver Esta por ejemplo La última que queda En la primera no lo sacan En la primera no Pero En la segunda Es muy difícil Joder Que la saquen Bueno, que eso es pista Normalmente Normalmente No siempre ocurre Pero La pista siguiente Digamos que te acerca más Que la anterior Sí, claro No te dejes llevar Por su manipulación No, no lo sé Lo sé que ahora mismo Está haciendo de Hipnotizado ¿Quieres que digamos Sáquilo, Neil? Pero es que es verdad Que Siendo Sáquilo, Neil Es top mucho más alto De todo eso Seguramente Sáquilo, Neil Sea top 10 De esas tres cosas De la historia de la NBA No ¿Por qué decir top 40? Podemos decir top 10 Eso por ejemplo Ha estado bien Este razonamiento Este me ha gustado No es malo Si aguantamos un poquito Bueno Es igual No pasa nada En el primero Me has hecho perder un punto No pasa nada ¿Quieres decirlo? Aquí Si perdemos otro punto No pasa nada Venga Tercera Tercera pista De José Navarro Pepe Navarro Fui traspasado Por el número uno Del draft Del draft Del draft Draft Este no se ha descolocado A ver Pregunta Pregunta No Fue traspasado Es que fue traspasado Por el número uno Del draft O sea Sáquilo, Neil Fue traspasado Por ¿Por una primera ronda? No ¿Por un número uno Del draft? Hombre Digo ¿Por la elección Del número uno O por la persona? Claro Efectivamente Porque por la persona Claro Por la persona ¿Coby Bryant Fue número uno Del draft? Pregunta No creo Yo creo que no Yo creo que tampoco Yo creo que no Qué bueno son Fue traspasado Fue traspasado Por un número uno Del draft Por un número uno La manera es que Solo tenemos de nombres Los que hemos dicho No tenemos más Por el nombre No Japones Puede ser, macho Me ha venido otro Porque a Karina Aldu Yabar Le he visto En la saga De aterrizar Como puedas Y tiene pinta Que también Le daba Le daba La tele Pero tiene lo mismo Es top 10 De todo Seguro Sí Bueno No sé si De puntos Es top 1 Es top 1 Es top 1 Claro Pero Fue traspasado Es que Karina Abdul Yabar No fue traspasado Por un número uno Bueno A ver Fue a los Lakers Desde Milwaukee Por un número uno No No me Estaba pensando Estaba pensando En Alonso Mourning Alonso Mourning Alonso por la mañana Sí Mourning Alonso Mourning Mejor lo he escrito Alonso Mourning Estaba en Miami Pero yo sé que series En Miami Se hace muchas series Miami Beach En Los Vigilantes De la Playa Miami Vice Miami Vice Dexter Y Este Shaquille O'Neal Shaquille Fue A A Miami Igual Lo traspasaron No pero Yo creo que jugaron No 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 Esta pista Nos ha descolocado Nos ha descolocado A ver Escuchamos otra Juanma Escuchamos otra Venga Que no pasa nada Que vamos bien Claro es que ahora Las queréis acertar A la primera Ya ya Pero es que vamos 5-4 Es que necesitamos Dos puntos Para seguir en cabeza Esta es una competición De la regularidad Venga va Venga Listo Dale Cuarta pista De José Navarro Ya hemos llegado Los halcones Y la medicina Son parte importante De mi historia Los halcones Y la medicina Son parte importante De mi historia Este es de Atlanta Hawks Como se llamaba El alto este El alto Era Dikembe Mutombo El alto Amigo mío Dikembe Mutombo Y lo voy a decir ya Bueno Dikembe Mutombo No es Dikembe Mutombo Pero esta vez ¿Por qué no ha habido consenso? Con sexo Vamos a la quinta Pero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que estaba convencido Que era Dikembe Mutombo No, no Lo has dicho con una seguridad Había uno en Atlanta Es que igual no era Dikembe Mutombo Pero había uno en Atlanta En el que ponía muchos tapores Era muy alto Y era un tío Joder Era un mito Entonces no es Bueno, vamos a discutir Olvídate que he dicho nada Volvemos a la frada Va a ser difícil que lo olvide Pero vamos ¿Pero queréis la pintapista o la vais a jugar? A ver, repites Si es que no me da tiempo Ni a procesarla esta Por favor ¿La cuarta? Sí Los halcones y la medicina Los halcones Claro Los hox Atlanta hox Y la medicina Son parte importante De mi historia La medicina La medicina Los halcones Sí, los halcones Y La medicina Los halcones Y la medicina ¿Tú, Toni, lo tienes? Es que igual Igual me he confundido Es que es O sea Tengo en la cabeza El jugador De los halcones Y la medicina Que tengo la cara Pero ahora me he hecho Si es Dikembe Mutombo Atlanta hox No, porque Dikembe Mutombo Estuvo en los hox ¿No? Yo diría que sí ¿Queréis la quinta pista? Atlanta hox Igual os aclarará algo Atlanta hox Nada, la quinta es definitiva Pero es que Pero la medicina La verdad La verdad es que Las series Esto lo voy a decir de verdad Hemos ido a peor El tema No, la apuesta de Mutombo No iba mal tirada Porque efectivamente Mutombo jugó en los hox Los hox Y Montó un hospital En el Congo O sea, pagó Y construyó con su dinero Un hospital en el Congo Pero series no No Pero Dikembe Mutombo Igual en el Congo No está en el top 40 Top 40 de puntos No lo veo Pero si es que es Pau Gasol ¿Quién seleccionó a Pau Gasol? En el draft Cuidado Y sus padres No son médicos sus padres Cuidado Pero traspasado Traspasado por un número Eso ya no lo sé Pero ¿No te suena que Su padre o su madre Son médicos? Sí, sí, sí Su madre Y no le seleccionó A Atlanta Hawks Y su padre Y su padre Y su padre Con 40 en el punto Y ha salido Sí, ha salido Venga, Pau Gasol Coño ¿Cómo? Espera 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 Que si no es Pau Gasol Espera Vamos a pensarlo Vamos a pensarlo Vamos a pensarlo Que es que Me cuadra Salvo Fue traspasado Por un Número Esa es la pista Que no me encanta Fui Traspasado por el número uno Del draft Del draft Draft Fui traspasado Es que de todos los traspasos Que ha habido Juanma Alguna obra Podió ser por el número uno De todas maneras Tenía muchas ganas De que le dijera Que a lo mejor no es Un momento Un momento Pero es que No, lo has dicho Fui traspasado Y la musiquita no sonó Encajaba mucho No, es que hubo movimiento Es verdad Este fue Este Pilló O sea, le eligieron los Hawks Y acabó en Grizzlies En Grizzlies Que igual los Grizzlies Había No, pero es que nadie Traspasa un número uno Del draft En ese momento No, el traspaso Tiene que ser Que A lo mejor Cuando lo traspasaron De Grizzlies A Lakers Lo cambiaron Pero a Donchitz También, ¿no? Pero que te calles Eres la quinta pista Encaja todo menos eso Sí, encaja todo menos eso Pero es que Encaja y uno Pero es que quieren que lo digamos Porque no No, no Joder Si es que son Vamos a ir al empate Vamos a jugar conservador Venga Y nos la jugamos todo En la última Es que se están descojonando Y no sé cómo interpretar La quinta Ah, esta está No, ya está Es que va a ser Pau Gasón Una medalla de oro En mundiales Siendo MVP Dos platas olímpicas Dos anillos en evera La porra, joder De verdad Pero ¿por qué no me has dejado? Pero si es que Pero ¿por qué no le ha dado El botón de la música? Porque ha dicho Ay, Churriaga Claro ¿Por qué no le ha dado El botón de la música? Para la cinta Porque explícame Explícame lo del número Bueno, di el nombre Explícame lo del número uno Del draft Pero ¿por qué? Es que qué lento has estado Porque Cuando lo traspasan A Lakers ¿Qué? Mandan a Memphis A Kwame Brown Que había sido Un número uno del draft Joder La madre que me parió Juanma, por favor Bueno Es que Han pasado 10 segundos Y no le ha dado el botón Claro Porque es que Porque Paco Ya sabes que es Pues bueno Va a su ritmo Paco 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 a su ritmo Paco, tío De verdad Dependiendo a su gente Nacho Claro que sí Joder, macho Qué punto tirado Y hemos hablado Perdón No, perdón En la primera En la segunda En la de series de televisión Hemos dicho Que había Pau Gasol Que había salido En CSI Y 7 vidas Y 7 vidas Qué forma de perder Trenos juntos Trenos juntos No os vengáis abajo Que esto no ha acabado Venga 5 iguales 5 iguales Ojo Fui internacional Toda la temporada Toda la temporada En un Nos lo dejamos en una tarjeta Sí, sí, sí Fui internacional Pase lo que pase Ahí partido Vale Fui internacional Por un país En el cual no nací Fui internacional Anthony ya lo sabe Joder Es que Qué pícaro es No, hombre Hay muchos casos Vamos a la siguiente No has tenido Lo que hay que tener Dos Fui compañero De grandes jugadores Como Vince Carter Y Dirk Nowitzki Hay que ver eso Fui internacional Por un país De donde no nací Este es un No venga Ojo Aquí en Europa Claro Estos han coincidido En Dallas No, no, no No nos vengamos No nos vengamos abajo Podríamos tener El partido ganar Sí Con los cinco De la primera O sea Podríamos haber batido Todos los récords Y que se hayan venido a Europa Y que Y claro Este Randolph por ejemplo No La última Yo creo que Con Calderón Coincidieron también En Dallas Por lo que sea Pero Nacionalizados Hay Randolph Yo que sé Este está muy Tres Tres Con la tres La sacáis Aun siendo Entrenado Por el archienemigo De Siro Y el crash De Lolaso Si os callarais Aun siendo Entrenado Por el archienemigo De Siro Y el crash De Lolaso No logré Títulos con ellos Ya que mis mayores Logros profesionales Son Un bronce mundial Y una copa Korak Mucha pista Bueno Si Tanta pista Que al final No es pista Mucha pista Aun siendo Entrenado Por el archienemigo De Siro Y el crash De Lolaso No logré Títulos con ellos Ya que mis mayores Logros profesionales Son un bronce mundial Y una copa Korak O sea que Nos ha entrado Aito Y el crash De Lolaso Y copa Korak Es de los años O sea Y coincidió Con Novitsky Pero se llamaba Korak Eso pone Es que si Si es la Korak Yo creo que Si lo pones Que se llamaba Yo confío En Álvaro Valenzuela O sea En el 2000 O antes O sea Que haya coincidido Con Dinovitsky Y con Carter Bueno No voy a decir nada Bueno Si es Korak La Korak Desaparece Yo creo que Máximo A principios De los 2000 Joder No No pero este Bronce Bronce Le voy a mirar ¿Quieres que lo mire Para esta segunda? Míralo No pero si es que Si lo han dicho Es que es un error Claro Porque si la La Copa Korak Yo no sé Hasta cuando Joder macho ¿Qué vas a mirar? A ver Cuando fue la última Copa Korak Ah vale, vale Cuando el Barça ¿Esto qué es? No, no Es más reciente Ha jugado Bueno No tan reciente Claro Novitsky y Kárten No pero si ha ganado La Korak Tiene que ser Con el Juventud ¿Qué? Sí, sí La ganó aquí No pero no pone Que haya sido Con un equipo español Es que estuvo ahí Ah bueno ¿Sí? Korak Sí, sí, sí Ha ganado la Korak Y ha sido bronce mundial Nos confirman Nos confirman Nuestros datos Que sí Aparte que no sé Por qué hemos dudado De las tacañonas Que comprueban Todos los datos Salvo El de Tomic Un error Al cortar y pegar Es que Kárten y Novitsky Han jugado 20 años Pero bueno Kárten y Novitsky Son de finales De los 90 Puede haber jugado En la selección alemana Con Novitsky Claro Ha jugado con Novitsky Y con Kárten Pero igual ha jugado Con Novitsky En la selección alemana Un nacionalizado No, no, no Tengo un nombre Tiene un nombre No, no Como lo tenga Yo lo he hecho Es que la han chivado Ya la han chivado No, aquí no la han chivado La han chivado Le estoy dando yo datos La han rapado Tiene que ser un tío Es que me ha dado La clave La clave Sí, la han rapado Un nacionalizado a América Una con Alemania Mira Bueno, no lo leo Creo que jugó Paraíto La han rapado La han rapado Lo decimos el nombre Vamos a decir Dilo Es un jugador Bueno, no No os voy a decir nada Vamos a decir Dí, 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 dí ¿Qué? ¿Tengo que decir El nombre de Pila también? Todo Hay que decirlo todo Con el apellido Vale ¿Bronce mundial? ¿Con qué se le... Con Alemania no ha sido bronce mundial Sí, igual sí No Juan, más o menos El apellido Vale Ya es difícil El apellido, ¿no? ¿Cómo? ¿Bronce mundial? ¡Oculalla! Oye, qué rápido Le ha dado el botoncito Sí, sí, sí Qué rápido Le ha dado el botoncito Que conste que no sé Quién es el crash Que dice mío, ¿eh? Es que igual que ¿Ademola o Culalla? ¿A que mola? ¿A que mola o Culalla? Claro, porque me he acordado Que jugó con Vince Carter En Carolina al norte En la mar ¿Cómo hemos tirado el partido? Y con Novitski En Alemania Juego en la puta macho Jugó en el Barça con Aito Claro Pero mi crash Claro, es verdad Su crash ¿Qué es eso de mi crash? ¿Qué es de mi crash? ¿Qué es eso de crash? ¿Eh? A la cuarta Dos puntos No, tercera Pero a ver Vamos a hacer un recuento Un recuento Me siento Me siento como Como los de Filadelfia Aquí vamos ganando por 26 Ah, Paco Qué rápido era el botoncito ahora Hombre, claro Y sí, sí, claro Y Nacha Y cuando ha dicho Cuando ha dicho Don Lazo Pau Gasol No le ha dado Y tú ha dicho No, no, espera Espera, espera Jugó con Lazo En Valencia Yo creo Ah, jugó Ah, claro Cuando entrenó en Valencia Son los mejores Oye, pero a ver Nosotros ¿Cómo hemos acertado? A ver Vamos a hacer un repaso A la tercera La primera A la cuarta ¿No? Vais ganando 7-5 No, no La primera A la cuarta Dos puntos Dos puntos Vale La segunda A la tercera Cinco puntos Dos más tres Cinco Y ahora Ocho 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 Cinco Ocho Cinco Y a la quinta Y a la quinta Con un pequeño robo Ocho Ocho Cinco Ganamos Eso Pues sí Ocho Cinco Necesitamos ¿Ya solo queda esta? Sí Es que sabe que es imposible No, no, no Es fácil A ver si Tenemos que contestar Las tres primeras Bueno Qué cabrón Ya le ha enseñado Y se ha descojón Debe ser Debe ser O sea Debe ser Uno de todo No le conoce nadie Bueno Vamos Lo hemos peleado No, pero es que yo casi preferiría No tener que pasar Por este escárnio Le damos la mano Le damos la mano Y se coge en el brazo Claro Es que Es que Bueno, vamos No es fácil Primera pista La pregunta es de Luis Antonio Rodríguez Ya me cae mal Ya me cae mal Sin empezar Primera pista Jugó Trece temporadas En su país Como no hay países Segunda ¿Segunda ya? Sí Vale Segunda Debutó En la Liga ACB Con 17 años Juan Núñez Juanito The baby driver The baby driver A ver Es que estoy muy perezoso ya Trece temporadas En su país No, jugó trece temporadas En su país Y si debutó en la ACB Es que es español ¿No? Bueno, a no ser que debutara Y se pirara luego Pero bueno Vamos a jugar No, pero ha dicho jugó La primera es jugó Trece temporadas en su país Y la segunda Debutó en la Liga ACB Con 17 años Sí, sí Sí Tiene que ser Ya estamos Ya no tenemos ni Tercera Tercera Por lo menos que podamos tener un nombre ahí Para soltar Claro Porque ya tenéis que acertar La tercera El año que debutó El año que debutó Fue El mejor debutante La cuarta es definitiva Del ACB Según la revista Gigantes del Vasco Yo creo que la cuarta ya Yo qué sé Es que Debutantes con 17 años Que jugaron 13 años 14 Ah, 14 años fue No, 13 temporadas Y que fuera Es que 14 14 14 podía ser yo Claro O sea Debutar con 17 años 14 temporadas Podía ser Pero no había gigantes Cuando tú debutaste Sí, hombre Ah, bueno Igual cuando debuté No había Mejor debutante Igual es un Antunes O alguno de estos Ándate con ojo 13 años Es que debutar con 17 años Es que hay un Estar al alcance Una pila Una pila Estar 13 años También Es que es estar Ni siquiera hice estar 13 años En Liga ACB En Liga Andesa En su país Jugó 13 temporadas En su país Igual estuvo luego en la LED Bueno Ya hemos perdido Pero bueno Vamos a ver Cuando acertaríamos Yo diría Antunes ¿Qué más da? Ya hemos perdido 13 años Mejor debutante Pero Antunes ¿Tú crees que fue Mejor debutante? No, pero si dais un nombre Empatáis, ¿no? Sí, sí Joder Vamos a decir dos ahora Antunes y... Yo qué sé Por decir uno No, no, no Pero bueno Tira por estudiantes Igual Nacho Azofra Sergio Rodríguez Estuvo más Nacho Azofra estuvo más años Sergio no ha estado Más de 13 Sergio Antunes no estuvo 13 años En España Ah, en España Y Sergio no ha estado 13 años En España No Sergio no ha estado 13 en España No, hombre, no No ha llegado Antunes Antunes Un laso Con 17 años Mejor joven Pero es verdad que Toñina Torció el morro cuando lo ha visto Sé sincero, Toñín Es que no le conoces Es por no volverlo a loco No, porque ha visto que es difícil Que si le conozco al debutante Sí Pero... ¿Por qué has torcido al morro? No, porque es difícil No lo hubiera acertado yo A la tercera, ¿eh? Pero las has leído Las pistas No, no, no He leído Ha visto solo la respuesta No, pero ahora que he visto La tercera pista Es difícil Con la tercera pista Es difícil Es difícil Es difícil Por eso la hemos dejado Porque es que realmente El dato de la tercera pista Tampoco es un dato No 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 lo es Los debutantes suelen ser jóvenes Los debutantes suelen ser jóvenes Bueno, pero... Vamos a decir a alguien Bueno, claro, claro No es Antunes, ¿no, Toñín? No, no es Antunes No, no es Antunes No vamos a decir Pregúntale otro Tú has dicho un Antunes ¿No? Como si fuera un grupo de... Un tipo de jugador Yo qué sé Es que... Qué depresión, ¿eh? Con lo felices que estábamos Joder, ¿cómo hemos empezado? Hemos empezado con un 4 Y casi 5 Y casi 5 Me lo voy a dar una pista No, 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 vale No vale Es el director A mí quizás se me hubiera ocurrido ¿Con las pistas que has subido? Con las 3 A mí quizás se me hubiera ocurrido Quizás, ¿eh? Diología difícil Pero quizás se me hubiera ocurrido Quizás A ver, yo... Puede ser un base Igual Se le podría haber ocurrido Yo creo que con las pistas Que hemos dado No lo hubiera sacado No, yo no lo... Yo tampoco Tenía más posibilidad No lo hubiera sacado Y seguramente No se me hubiera ocurrido Pero tenía más posibilidad De que se me ocurriera Que a vosotros Puede ser Os damos otro No os vengáis abajo, hombre Lo mismo que ahora suele venir a Antúnez A mí puede haber venido un tal Ya Es que no me... Bueno, ha dado un nombre Es que... José Lassa Alguien que saliera así muy... Pero el juego 13 años ya Pero alguien que haya un Al menos un 0,01% posible Pensad en algún jugador Que debutara joven Y que haya estado... Debutara joven En gigantes Pues eso Que no sea de bigeneración Tiene que ser medianamente bueno Debutó, lo hizo bien Y luego se quedó 13 años Cargol 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 Es que empezó fuerte, ¿no? Sí, pero Cargol Mejor joven, sí Cargol empezó fuerte 13 años Pero dar un nombre, cojones Estamos pensando Además tenemos tiempo ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son menos 10 Tenemos tiempo Joder, menos 10 Tenemos tiempo Ya hemos acabado ¿Cargol no es? No ¿Esto qué es? Podemos que nos deis La cuarta pista Pero que No Sea un apéndice De la tercera La cuarta Y que siga contando Tres puntos Con la cuarta Vamos a ser capaces Por lo menos De dar un nombre Siendo el último programa Es que no lo sé No Es que fíjate Es que ni sabes Ni siquiera con la cuarta Yo creo que no No, hombre Dar algún nombre Sí, pero no sé Si lo acertáis Siendo el último indicios De la temporada Como deferencia Aquí no damos ninguna ventaja Nos han trincado la victoria antes Como deferencia Bueno, mira Vamos a hacer una cosa A ver Como la cuarta pista Tiene dos partes O sea, son dos pistas en una Vale Podéis empatar Si acertáis Con una de las dos pistas Que vienen en la cuarta Ok Firmamos ¿Cuáles? Venga ¿La primera o la segunda? La que tú quieras La primera One Club Man Bueno, es buena pista Sí, sí, sí One Club Man Trece años No son muchos años O sea, que si debutas con trece Te retiras con treinta, ¿eh? Digo, con diecisiete, perdón Sí Te tiras con treinta años Es verdad Muy bien ¿Cuánta gente se ha retirado con treinta años? Bien traído Es que cada vez Es que Bueno, no puedo ser yo por poco, ¿eh? Roberto Dueñas No sé si debutó tan joven Pero se retiró joven O sea, trece años No estuvo Roberto Dueñas Bueno, bueno Bueno, bueno No es Roberto Dueñas No es Roberto Dueñas Pero es que Se lo tiene con trecia Pero si es que Toñinen se está dando Es que no lo va a hacer Oye, pero es que está bien traído eso Es que claro Gente que se ha retirado con treinta años Treinta años es Y que conoce O sea, tiene que ser alguien de los noventa Claro, sí Hombre, Toñinen De antes de los noventa también Claro, pero es que Toñinen Ha jugado con medio baloncesto español Ha jugado tres décadas diferentes Toñinen Claro Gente que se ha retirado en los ochenta En los noventa Y en los dos mil Gente que se retire joven Bueno No, no, no Yo quiero seguir pensando Pero te estás agobiando Porque crees que Cada nueve En toda la noche Cada nueve Venga Bueno, ya Fuera de Dentro de la cuarta Tiene un pabellón a su nombre En su ciudad En su ciudad Su ciudad One club man One club man One club man One club man Eh ¿Puedes leerlas todas otra vez? No, no Va a ser una chica Es que no hemos abierto la mente Oh Ahora 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 Mamma mía No, pero Ah bueno Mamma mía Mamma mía ¿Y qué tiene que ver Toñín? Pero hubiera sido One club woman Claro Es verdad Ojo Ojo Que igual podemos impugnar todavía No, no es una chica Igual se puede utilizar Un pabellón Es que me viene El Jorge Garbajosa de Torrejón A mí me viene El Amavisca Que está en la red Ojo El Alfonso Pérez Que está En Getafe El San Mamés Había pensado Fernando Martín Pero no estuvo en un club Y tampoco A morirse se le puede llamar a retirarse No, no se puede Y aparte que no estuvo 13 años Joder Pero es que aquí no pone que se retiró Pone 13 de temporada Es verdad, es verdad Sí, sí, sí Debutó el No, pero que no Es one club man One club man One club man ¿Es eso? Entonces Si es one club man One club man One club man Qué bonito Ha sido que remontada, eh Sí Veniendo desde atrás Habéis hecho un perico delgado Pero Ya la última Estamos casi hundidos Venga, la última La última Ya Con esta Es obvio, ¿no? Es obvio Jugó de escolta Con el número 5 Y se formó En el colegio Lasalle de Valladolid Anda Encima era de los tuyos De escolta número 5 García Col El rata El rata El 5 Me ha venido el 5 De García Col ¿Qué colegio has dicho? ¿El colegio de lasalle? Lasalle De la ciudad ¿Has dicho lasalle de la ciudad? ¿Qué es tú o no? Sí, lasalle de Valladolid Dice Dice la tancelada Lasalle de Valladolid Yo qué sé Luis Antonio Bueno, me estoy Anicet Labodrama De Valladolid Yo recuerdo Samuel Puente Que lo empujasteis Fuera Uno de estos Lalo No, Lalo No, Lalo Oscar Peña A Puente A Beirán Y a Robinson Muchos más años Es que de Valladolid Todos los damnificados De Juan de Col Yo propuse Hace tiempo Al principio De colgados Hay que traerles a todos Hay que traerles a un debate Indio Díaz Beirán Indio Díaz Del Corral Oye Poder poner el chat Ya A ver si lo sabe A ver si lo sabe A ver si alguien lo sabe A ver Ahora va 77 diciembre O sea Hemos ganado Sin que dieran nombre Sí, sí Seguro Qué pena Qué pena Pau Gasol Bueno, no sé A ver Se ha suscrito Muy bien Se ha suscrito Está muy bien Suscribirse Lalo Lalo ya lo hemos dicho Lalo ya lo hemos dicho Pero no Lo hemos descargado Como que ha dicho Lalo 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 Acabamos de comentarlo Sí, lo hemos dicho Lalo No, pero decirlo no Porque ya no estamos jugando A ver El listo dice Ahora prestar atención al chat Lo hemos bloqueado el chat No podíamos sacar nada del chat El chat Joder Bueno, oye Ha sido una buena temporada Bueno, pues Esto ha acabado como no podía acabar el chat El indicio es que es Mosqueado yo No, hombre Pero ha estado Joder O sea, habéis estado bien Pero teníais Para mí ha sido Yo cuando habéis hablado de Pau Gasol En la segunda Digo, ya Nos sacan del campo Bueno, es que La que hemos descartado Yo pensé que Gasol la podíais sacar Yo creo que a la Esta lo hubieran aguantado más ¿Cuál? ¿Cuál hemos descartado? La que hemos descartado Mira Ha jugado en una selección de un país En el que no nací Como eso hemos hablado de nosotros ¿Vale? Sí Solo he jugado en dos equipos en España Y llevo más de una década en el mismo Aquí Lalo solo lo hubiera sacado Lo que pasa es que ahora está agotado ya Estoy agotado Mi nota Mi tope de anotación En un partido han sido 36 puntos Lola solo lo hubiera sacado No, no, no estaba tan claro Por las redes sociales dicen que soy amor ¿Soy? Siempre ¿Qué? Soy amor Ah Carrol Tino, ni no, ni no Tala la musiquita Bueno, oye Que ha estado bien Oye Yo pensé que lo de Gasol Lo podíais sacar Pues es que lo hemos tenido Si es que ahí está Ahí está nuestro enfado Joder Bueno, tengo ¿Qué? Pues si Es igual el brazo Hubiera sido un punto Que da igual que ha sido un honor Por si acaso es el último indicio Que vete a saber que la vida da muchas vueltas Por si es el último indicio Ha sido un honor Competir con vosotros aquí todos estos años Ha sido un Ha sido un Muchas gracias por esta oportunidad No, no, gracias a todos No, además Además Nos aplaudimos a nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!